Amigos de ACI Deportes, estamos con Holger Escobar. ¿Cómo estás ya preparado para este torneo? Bueno, sí, aterricé anoche a las 3 de la mañana, pero no pude entrenar hoy, pero estoy bien. Me meto al plantel y ahora trabajando duro para lo que nos viene el domingo. Holger, la selección nacional de Guatemala, pues ya tiene dos mundiales. ¿Esta es la tercera obligación para poder clasificar? Sí, bueno, es un objetivo muy grande para nosotros y con el equipo que tenemos y todo el talento que tenemos, sí, yo creo que tenemos muy buen equipo para lograrlo la tercera vez. Primero nos enfocamos en el partido contra Panamá. Como yo había dicho antes, es un equipo muy fuerte, una selección muy fuerte que ya hemos enfrentado y les ganamos y esta vez queremos que sea la segunda vez que les ganamos para un objetivo muy grande. ¿Crees que será en el caso de Panamá una dura revancha con usted? Sí, pues por supuesto va a ser una revancha, especialmente para ellos porque habían perdido una copa hace meses y ahora quieren ir a un mundial, entonces va a ser una revancha muy grande. No es nada diferente para mí, lo tomo como que si yo estuviera con la selección mayor. Como yo dije anterior, muchos jugadores acá tienen mucho talento y posiblemente pueden jugar en la selección mayor. Sí, fue una buena preparación para nosotros. No pude estar, pero desde en casa y de mi club estuve aportando a mi equipo y ahora que me integro a la alineación estoy muy feliz y daré mi todo.